Hola ¿Están ahí? Como no pase más cerca ¿Qué viento ha quedado esta vuelta, eh? Como que parece que lo ha hecho a cosas hechas y todo Es de turbina, me pensaba que era eléctrico Es eléctrico, es eléctrico pero de turbina, con motores de eléctricos No lleva hélice, es turbina Hasta esta pasadilla por ahí por la pista Normal Sin dar la vuelta ¿No? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Venga! 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 ¡Venga!